Te voy a contar una anécdota, ponerte cómodo y fruta que la verdad a mí me causó mucha gracia Resulta que viene un muchacho, me contacta y me dice Hermano necesito que me veas el auto, esto fue hace montón de meses atrás No me anda, no lo puedo hacer regular, la verdad me está haciendo enojada, qué sé yo Coordinamos para que pueda traer el auto porque él para dejar el auto y volverse a su casa hace más o menos 40 kilómetros O sea, una banda y yo la verdad que agradezco mucho esa confianza que me tienen para hacer todo ese camino Para dejarme el autito y volver a su lugar Me trae el auto, digo hermano reviso el carburador, tenés nafta puesta como para andar un Falcon 221 con dos carburadores Etcétera, 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 etcétera Y me dice, no hermano mira, le mando la foto con los videos, los chicleres, los pasos así, los agujerazos gigantes Cuestión, se lo cómodo, buscamos chicleres, le cambiamos las medidas, ahí tuqui, armamos El auto no quería arrancar, medio que le costaba, qué sé yo Lo reviso, desarmo, me pongo a limpiarlo ahí, bien finito como están acostumbrados a ver en el canal Y cuento que el auto quedó, espectacular Arranqué, pum, lo miraba, como hice lo miraba y arrancaba Joder loco, se fue chocho Hermano me dice, ahora sí, esto es un auto, me manda un video Que me cae gusto cuando me mandan esos videos Hermano, cambio el auto, quedó espectacular, o sea, de 10 Genial Me dice, ahora sí, es un auto Y me comentaba él que notó el cambio O sea, en el consumo del combustible Yo le dije, hermano, o sea, esto va a ser otro auto, literalmente O sea, no entiendo como habías estado andando así antes Y me dice, sí, o sea, de lo que consumí el auto pasó a gastar la mitad O sea, impresionante el cuanto al consumo, el ahorro y el andar del auto Claramente andando bien y no pasa nada, el auto anda muchísimo mejor y un violincito ¿Qué pasó? Después de unos meses, empezó a fallarle el auto nuevo Bien, no reaccionaba, se quedaba, no regulaba, ahí tenía problemas, qué sé yo Me dice, hermano, necesito llevarte el auto Yo estaba bastante ocupado con la URO No podíamos coordinar por este tema de la distancia Y me dice, no te hagas ningún problema Lo voy a llevar por acá Que no quiero Pero bueno, lo voy a llevar por acá, a ver si alguien me puede solucionar, qué sé yo Bueno, fue un mecánico de domicilio Después se revisa, qué sé yo No, me dice Le dice a él, que puede ser la bobina Ah, me voy a decir, la bobina, o sea, anda bien Para mí el carburador, dice, pues ya me hizo esta falla antes Para mí eso A ver, uno va a acelerar, va a acelerar Ram, 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 ram Le da al auto, trum, 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 trum Empezaba a fallar No, dice, para mí es la junta, dice Que te está chupando aire por ahí Y yo, hermano La junta, si el auto ya estaba soplando, dice Le escape O sea, no es eso Y dice, empieza No, para mí es el encendido Fíjate que Se canso y dice Hermano, me está chamullando Está dando vuelta Gracias por venir A otra cosa Lo llevo a otro lugar Lo deja al auto, qué sé yo Me manda, me dice Que mis hermanos ya me lo arreglaron Pero no quedó bien el auto O sea Quedó más o menos ¿Entendés? No No me gusta cómo estaba andando Y si nada que ve cómo había quedado antes Qué sé yo Bueno, dale Coordinamos para poder traerlo Lo trae hasta acá Cómo se viene el muchacho este Manejando Por la ruta Con el autito Que le habían arreglado Esto Metido acá adentro Así hecho un bollo Y con otra tela Tapándolo ahí Para que no se salga Me dice Hermano Es la única manera que tengo De hacerlo andar el auto Es la única manera que tengo Dice Ya El otro El otro mecánico Que me lo dejó Más o menos Me dice esto Y me muestra el mensaje Hermano Te salvé el carburador Porque si no En la regla iba a salir Una fortuna Por una pieza Ahí que estaba mal Estaba mal regulado Entonces yo Lo cambié Te lo puse bien Ahí Qué sé yo Y adentro del carburador Estaba todo mal armado Ahí te lo acomodé yo Ahí te lo dejé bien Cuando me muestra Y el loco ve Que le decía Todo mal armado Hasta él se cagó de risa Porque dice Que estaba mal armado Hermano Si O sea El auto anda espectacular Que es lo que está mal armado No entiendo Y Le dice Bueno Cuestión Ahí te lo sabés Si no te ibas a gastar tanto Pero ahí te lo puse No sé qué Cuestión Le cortó las patas Le cambió la bomba de nafta También Porque decía que tiraba combustible Y demás Entonces Bueno No sé Cuestión Le cambió un montón de cosas Le cobró mucha plata Y el auto Seguía prácticamente casi igual Y le fallaba Le fallaba No había quedado bien Que se yo Cuestión es que ya empezó a fallar más Y así es como se viene él andando hasta acá Bueno le digo Vamos a ver qué onda Él me tiene la confianza a mí De que Nada Que eso Con los videos Igual Los videos pueden ser una cosa Y yo después puedo hacer otra Eso Claramente es así Cualquiera lo sabe Pero bueno Yo estoy seguro de que No es así Así que mi conciencia está tranquila Me voy a dormir Tranquilo Me trae el autito Me pongo a desarmar Y veo que las cosas están como yo las armé O sea No se tocó nada No se tocó nada eso Lo único que se hizo Fue invertir los chícleres de nafta O sea le dio más nafta A La boca número uno Lo que ocasiona Estas cosas Opaco Está bien que el auto vino con restricción de aire Y encima tenían hasta de más Yo cuando vino con eso ahí adentro Yo más o menos ya sé por dónde puede venir la mano O sea Si al auto le está sacando aire Y te está queriendo andar Entonces claramente ahí hay un problema de restricción O sea de algún conducto Que está tapado Bien ¿Qué pasa? Cuando vos sacas el aire Ya lo hemos visto Cuando hemos hecho los videos de carburación Cuando vos Le bajas el aire Aumenta el volumen de combustible Entonces el auto Brum brum Puede ser que reaccione más Responda más Porque tiene mucho más combustible Entonces ahí había un conducto tapado Que puede ser de combustible Que a la hora de que el auto pedirte el morfi Se quedaba sin Entonces por eso no andaba No reaccionaba Al vos restringirle el aire Compensa esa falta de combustible Por el aire que vos le estás sacando Aumenta el volumen de nafta Y el auto funciona Y era claramente lo que tenía Desarmé el carburador Me puse limpio Lo finito Como ya te dije antes Que estamos acostumbrados En el canal Saqué la mugre Sopla de tiraria Presión Pusearme Espectacular Que ojo ya Era mugre Era mugre Lo que tengo que hacer Es volverle a poner los chicleers Como estaban Como habían quedado Y armarlo Pero era eso nomás Era mugre Así que Está bien Lleva su laburo Porque es desarmar Ponerte Ya saben Ya les expliqué yo En el canal Si tenés el cobrecito Vas repasando Todos los conductos Cablecito Cortó un cable Sacó un pedacito de cobre Y le vas pasando Lleva su tiempo Lleva su logística Lleva sus cosas Pero bueno Que hay que hacer Viene combustible De Por ahí No sé Estaciones medias raras O Cosos Filtros Que por ahí Ya no filtran bien Y demás Pásame una Ese tapa Y te cerra a negar Se va formando Adentro Una especie de goma Los conductos Se van achicando Entonces eso te hace Renegar Y todo eso Lo que vos tenés que limpiando Hay lugares Que son casi Imposibles Limpiarlos Pero bueno Se busca la forma Se compensa De un lado Debe mucha presión Líquido Que afloje las cosas Después se limpia En fin Básicamente era eso Hubo que desarmar Volver a sacar todo Cambiar Digamos Los chicles Del lugar Y limpiar lo nuevo Que se yo Pero el problema De esta solución Ahora Que ocasiona todo esto Que una bujía Se ponga en corto Entonces ya No No funciona Prácticamente Ahora las voy a limpiar Voy a ver que pasa Si no va a haber Que invertirle De nuevo En bujía Porque el auto Estuvo andando Pasado De combustible Bien Aquí voy con todo esto Y Si lo pueden hacer A mi me describe Mucha gente De un montón De lugares Que claramente No me pueden traer El auto Que Les gusta Como les explico Como me doy Los clientes También por ahí Se van Satisfechos Le mando fotos Che se cambio Esto Mira esto Paso esto Porque a alguna Les gusta que les explique Y a otra me dice Quiero que ande Chao Listo Anduvo Listo No le interesa Y está perfecto No soy el mejor De todo No me la sé Toda Hay cosas Que no me la sé De diésel Me preguntan Sobre diésel Sé muy poco Por eso No los agarro No los toco No me meto ahí Lo dejo a alguien Que sepa bien De diésel Anda Llevalo Hasta el lado De electricidad Sé Conozco Pero hay laburos Que no los quiero hacer Y O se terceriza En un lugar Que yo tengo De confianza Directamente Si no puedo Lo mando ahí Y listo No hay ningún problema Que eso también Te ayuda Es más Estoy pensando algo Para el año que viene Para los que quieren Iniciarse en la mecánica Y Ver como estas cosas Que ya algunos Me anduvieron preguntando Estoy armando algo lindo Para El que quiera Que ya Bueno ya les voy a contar El año que viene Si vos tenés Como te decía antes Vivís Fuera de Córdoba Fuera de Córdoba Digo Argentina Chubut Salta Tierra del Fuego Bien O en otros países Cuba México Estados Unidos Ecuador España Que me ven también De todos esos lugares Que pongas en los comentarios Si es que tenés Un mecánico de confianza En la zona En donde vos estás ¿Para qué? Para ayudar a encontrar Mecánico A esa gente Que está ahí Media En el aire Que no sabe Qué hacer Que no sabe Dónde llevarlo Y que está Lejos Pues no sé Que me quiere Entrar el auto A mí Y hay un montón De mecánicos Que son muy buenos Saben hacer las cosas Y trabajan a conciencia Entonces bueno Por ejemplo Vos que estás Viéndome de Chubut Hola gente Yo soy de Chubut De tal lugar Este mecánico O sea pongan el nombre El taller Que lo buscan en Google Si vos sos de Colombia Ecuador México Pone Hola yo estoy en la zona De tal Lo llevo a tal lugar La verdad que Ningún problema tuve Y me dejó el auto Espectacular Son de confianza Y demás ¿Para qué? En forma de Ayudar Y premiar también A esos mecánicos Que laburan bien Y bueno Nada Eso Si los puedo ayudar De alguna forma Que tengan más laburo Porque están laburando bien Este es el momento Vos como cliente De ese usuario Ponelo acá En los comentarios Así bueno Nos damos una manito Entre todos Y no gastamos plata De más Y tenemos el auto Bien Listo Ya está Hasta acá el video de hoy Espero que te haya gustado Que te haya servido la data Y no se olviden Como siempre les digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!